María Magdalena ha sido siempre uno de los personajes más controvertidos del Nuevo Testamento. Se han hecho tantas especulaciones en torno a su origen y al tipo de relación que tenía con Jesús. Su historia ha inspirado películas, series, libros, novelas, y se le suele confundir mucho con otras mujeres que aparecen en el Evangelio. Por ejemplo, se asume que María Magdalena es la misma mujer que una vez Jesús salvó de ser apedreada porque se la llevaron porque había sido sorprendida en adulterio. También se asume que es la misma mujer de la calle que entró a llorarle a los pies de Jesús y le lavó sus pies y se los enjugó con sus cabellos. Se le confunde también con María, la de Betania, hermana de Lázaro y de Marta. Pero no, no, no. María Magdalena es un personaje muy bien identificado en el Evangelio. ¿Y qué es lo que sabemos de ella? Bueno, pues en realidad no tenemos tantos datos, pero los que tenemos nos sirven de mucho. María Magdalena ha sido tomada como una abanderada de la liberación femenina. Y vaya que sí lo es, pues el Señor la liberó de no menos de siete demonios. Y acordémonos que en la Biblia los números tienen un simbolismo y el siete es el número de la plenitud, de la perfección. Y si el Señor sacó de ella siete demonios, esto quiere decir que ella tenía la plenitud de los demonios. O sea, de los pecados capitales, ella los tenía todos. Entonces, díganme si no es un signo de liberación. Y lo triste es que aquellas que la quieren tomar como un signo de liberación femenina son aquellas que quieren tener el mismo estilo de vida que ella tenía antes de que Jesús la liberara. ¿Cómo era la vida de María Magdalena si ella tenía la plenitud de los vicios capitales? Pues quizá el estilo de vida que muchas mujeres quieren asumir una vez que se sienten lideradas. Tenía el vicio de la pereza, que es la madre de todos los vicios. La ociosidad, ya lo sabemos. Una vida sin rumbo, sin propósito. Un tiempo que fácilmente se puede desgastar en lo banal, en lo absurdo. Y pues claro, la pereza siempre viene de la mano con la gula. Ya que se está tan vacío por dentro, pues hay que compensar ese vacío con todo tipo de excesos en el comer, en el beber. Todo lo que se trate, darle gusto a los sentidos para no sentir ese vacío en el alma. Vénganos. Y claro, junto con la gula siempre viene la lujuria. Ya que nos damos gusto en todos los sentidos, claro que hay un sentido que es el que más gusto nos da. Y buscamos algo que se parece al amor, pero que es todo lo contrario. Solamente el buscar sensaciones en el cuerpo y utilizando a otros y dejándonos utilizar por otros. Eso se le llama amor, pero no es. Porque a la larga solamente deja más solos, más vacíos y nos hace sentirnos usados. Y ahí le damos entrada a la avaricia. Ya que me gusta sentirlo todo, ahora también me gusta tenerlo todo para seguir sintiendo más. Ya que mi vacío solo se agrandó más y más, entonces necesito llenarlo teniendo y manteniendo un estilo de vida a cualquier precio. Y aquí nuevamente nos regresamos a la lujuria donde no sabemos a qué se dedicaba María Magdalena, pero sí la creemos muy capaz de que a cualquier precio mantendría ciertos gustos, cierto estilo de vida con tal de siempre tener y tener. Y claro, de ahí luego se genera la envidia, porque si tu afán es el tener y ves que otro tiene más, entonces ahí sobreviene el siguiente vicio capital que es la ira, el rechazo, la amargura por ver que otros son felices y tú no. Y la norma de aquel que no es feliz es, pues, que nadie más lo puede ser. Entonces voy a dedicarme a atacarlo, a criticarlo, a hacer que nunca pueda tener más que yo. Y bueno, todos estos vicios capitales se ven envueltos por la soberbia. Cuando no crees que vas por mal camino, cuando te sientes hasta orgulloso de ser a ti así y lo reclamas como un derecho, cuando vives de espaldas a Dios y tu vida ahí no tiene nada de qué agarrarse para salvarse. No sabemos en qué situación, no nos lo dice el Evangelio, pero Jesús la liberó de estos siete demonios, de este estilo de vida, que es el que destruye el alma, el que hace que vivas en una amargura tan grande, pero a la que te aferras y de la que te llegas a sentir orgulloso. Jesús toca su corazón y la liberó. Ella entendió que no necesitaba liberarse de ningún hombre, sino entregarse a este hombre, el cual fue el amor de su vida, porque la amó de una manera muy diferente a todos los demás hombres. No como muchos andan sospechando que tenían sus cosillas por ahí. Por supuesto que ella era una enamorada de Jesús, pero porque Él le dio un nuevo camino, un nuevo propósito. Ella ahora ponía sus bienes a disposición del Señor porque descubrió que hay más alegría en dar que en recibir. Jesús permitió que María lo siguiera, que fuera una del grupo de los discípulos. Ella fue parte de una familia que ahora la acogió, que la enseñó a valorarse, que le enseñó a compartir. Ella, que había sido la primera en el pecado, ahora Jesús, como todo un caballero, primero las damas. La hizo la primera. Sin necesidad de hacer a un lado a ningún hombre, le dio un lugar primordial en la comunidad de los discípulos. Fue la primera en estar junto a la cruz, junto con María, su madre y el discípulo amado. Fue la primera en estar junto al sepulcro, llorando, ya no con lágrimas de amargura, sino con lágrimas de amor. Esas lágrimas que te purifican desde dentro y te ayudan a ver mejor. La primera en ver a Jesús resucitado y la primera en ir a anunciarla a los apóstoles, de modo que ella es nombrada la apóstol de los apóstoles. Jesús, díganme si este no es un lugar eminente para una mujer. Ahora, aquellos que quieren reclamar por la dignidad de la mujer, si Jesús ya la había reconocido desde cuando. Jesús ya le había dado un lugar primordial y eso no se trata de quitarle su lugar a ningún hombre. Se trata de reconocer la gran dignidad que Dios ya te dio desde el principio, reconocer que tu papel en la iglesia es importantísimo y nadie lo puede reemplazar. Por eso, que hoy María McLaren sea verdadero signo de liberación femenina. Pero, por favor, no quieran ser como María antes de que Jesús la liberara. Así es, tener una actitud tan llena de soberbia, tan llena de vicios, que ese no es el plan de Dios para la mujer. Hoy que contemplamos a esta santa, que así hay que llamarla, no gratuitamente María Magdalena, Santa María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, nos inspira a todos, pero especialmente a las mujeres, a liberarse, pero de aquello que verdaderamente los oprime, que es el pecado, que es una vida lejos de Dios, que es vivir su feminidad lejos de lo que Dios quiso para ustedes. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.